¿Qué tal familia del Rincón de Slóbulus? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y bienvenidos un año más al Fernando Almeida World Tour, esta sesión que tenemos aquí todos los años, normalmente en el mes de febrero, y que hay gente que espera más este día que el día de su cumpleaños. Es un evento aquí importante en el canal, tenemos la visita del gran genio del golf mundial, como sabéis que es Fernando Almeida, y bueno, pues un año más aquí a divertirnos, a pasar un buen rato y a ver si lo hacemos bien este año. El año pasado lo hicimos muy bien, a ver si este año podemos repetir. Sabéis que aquí vamos a jugar a NeoTour Masters, que es un juego de golf de NeoGeo, arcade, y vamos a jugar todos los campos que tiene el juego, de ahí lo de World Tour. Vamos a visitar con Fernando Almeida varios países del mundo. Entonces en total son cuatro campos, 72 hoyos, vamos a jugarlos todos y vamos a ver si somos capaces de hacer una buena puntuación global. Este año, bueno, ahora os diré un poco la meta que tenemos, el objetivo que tenemos en este World Tour, a ver si somos capaces de conseguirlo. Pero bueno, por encima de eso lo he dicho, lo importante es aquí pasárselo bien, divertirse. Bueno, ahí están algunos de mis mejores récords en el juego, pero luego aquí nunca te va a salir la gran partida, ¿no? A lo mejor jugando por tu cuenta te puede salir una gran partida, pero luego aquí en el vídeo evidentemente no va a ser así. Así que bueno, vamos a echar monedas. Sí, vamos a echar de momento, por ejemplo, cinco monedas. De todas maneras, como supongo que habrá gente que esta es la primera vez que va a ver el World Tour de Fernando Almeida, explicaré al principio en los primeros dos o tres hoyos un poco cómo se juega este Neo Tour Masters y a partir de ahí ya iremos adelante. Eso sí, como todos los años también tengo aquí una maravillosa copa de vino. Este año me he pasado un poco con las aceitunas. Tengo aquí un plato de aceitunas que pueden llegar hasta el año que viene. Y este año además incorporamos una novedad importante, que es que cada vez que consiga un Eagle, que sabéis que es meter un, bueno, cerrar un hoyo dos golpes por debajo del parque. Cada vez que consiga un Eagle o que ganemos en la puntuación global de un campo, vamos a tomarnos un chupito. Esto es pacharán, que es una vida que está muy rica, la verdad. Pero tengo aquí preparado el cubilete del chupito en caso de que, lo he dicho, cada vez que hagamos un Eagle, que es una cosa muy difícil de hacer, o que ganemos un campo al final de los 18 hoyos, pues me tendré que tomar también un chupito aquí. No por nada, sino por celebrarlo, por celebrarlo como haría Fernando Almeida, de hecho, en la taberna del bar. De hecho, esa es la idea. Venga, pues vamos allá. Bueno, pues vamos a elegir aquí al gran Fernando Almeida. Ahí está. Este año se ha afeitado. Le veo menos barba este año, no sé por qué. ¿Cómo lo hacemos este año? Todos los años lo hacemos en orden. Este año vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar este año por Australia y terminaremos por Alemania. Es que todos los años lo hacemos en el orden que aparecen los campos. Alemania, Japón, Estados Unidos, Australia. Este año lo vamos a hacer al revés. Venga, vamos, vamos, grande. La primera cintura me la como ya. Venga. Bueno, antes de cada campo nos aparece un mapa en el cual sobre todo lo importante es fijarse la posición de la bandera dentro del green. Porque esto es aleatorio. Esta es la grandeza de Neo Tour Masters. Es que tanto el viento que veis que está indicado con una flecha hacia la izquierda. Tanto el viento como la posición de la bandera dentro del green es aleatoria en cada campo. Entonces esta es la dificultad de Neo Tour Masters. Por eso es un juego en el cual nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes. A lo mejor un año lo haces muy bien aquí en el World Tour y otro año la puedes cagar completamente. Esa es la grandeza. Esa es la emoción. Esa es la emoción que le gusta a Almeida. Almeida cuando entra en el bar nunca sabe cuándo va a salir. Nunca sabe cuántos cubatas van a caer. Nunca sabe cuántos vasos va a volcar. Esa es la grandeza de los bares. Por eso le gusta a Almeida ir a los bares. Y por eso me gusta a mi Neo Tour. Bueno, vamos a ver si la clavamos bien ahí. Venga, va. Bueno, al principio los primeros hoyos sobre todo lo interesante es conseguir verdis porque luego te vas a acordar de ellos. Ah, y no os he dicho el objetivo. El objetivo este año es menos 15. ¿Vale? Que sería como hacer menos 4 de media en cada campo, ¿vale? Menos 4 en cada campo, pero con un golpe de margen. Menos 4 de media en cada campo sería menos 16, pero nos dejamos ahí un golpe de margen por lo que puede ocurrir. Bueno, ahí es importante. Si veis un montículo en el centro, lo ideal sería dejar la pelota en la parte derecha del green para no tener que hacer dentro de green un pad con el montículo de por medio, que eso es lo que te puede estropear en un momento dado el verde, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así. Venga, vamos, vamos. Estamos aquí en Australia. No he visto canguros todavía. Al medida cuando bebe whisky ve canguros por todas partes. Hasta volando. Canguros hasta volando. Venga, vamos a hacer aquí un golpecito de aproximación, un approach. A ver si la metemos dentro de green sin problemas. Bueno, ahí está lo que os decía en la parte derecha porque ahora lo que es el golpe hacia la bandera es muy sencillo. No hay montículos, no hay pendientes. Es asequible. Lo peor que tiene Almeida es esta barra de pad que veis que tiene los cuadraditos bastante grandes. Entonces en determinadas situaciones esto va a ser un problema, lógicamente, y va a hacer que perdamos golpes. Pero bueno, esta es la... Por eso elijo Almeida. Porque Almeida es un ejemplo en la vida. Todo dificultades, todo problema. La mujer le dejó. Pues la verdad que llegaba todos los días a casa con una buena talega. Pero la mujer le dejó y el tío sigue ahí luchando, sigue jugando al golf y todos los años sigue aquí viniendo al canal a visitarnos en el World Tour. Bueno, cuidado con este hoyo. Mucho viento a favor. Pero el hoyo está en alto. Vamos a ver si lo hacemos bien. A ver si la enchufamos ahí. Bueno, nos vamos al RAF. Además al RAF espeso, ¿vale? O sea, heavy RAF. Bueno. Vamos a sacarla de ahí. Un golpe de recuperación. Bueno, es un buen golpe de recuperación. Casi la mete desde el heavy RAF, ¿eh? Qué mago, qué mago. No todos los magos hacen magia. También hay magos que juegan al golf. Como Almeida, por ejemplo, ¿no? Es... Bueno, va, va. Salvamos el par. Hay en un... Este tipo de hoyos son los que te pueden causar problemas de verdad en Neo Tour Masters. Este es un juego en el cual puedes estar haciendo un campo perfecto y llegas a un hoyo y haces 3, 4, 5 golpes por encima de par. Porque tiene campos en los... Tiene hoyos en los cuales hay agujeros trampa. Voy a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer. Pero va, este es un concurso. Si superamos las 314 yardas... Bueno, podemos darle efecto también a la bola, ¿eh? Que no lo he comentado todavía. Pero bueno, supongo que habrá mucha gente que ya lo sabrá esto. A ver si somos capaces de hacer un buen golpe. No le he dado al máximo. ¡Ay! Le tendría que haber dado al máximo. Bueno, nos vamos al bánker, a la arena. No pasa nada. Esto es un par 5. Lo que pasa es que ya la opción de Verdi, pues ahora se complica. Se complica, lógicamente, porque... Bueno, igual la... No, igual la metemos en green desde aquí, ¿eh? Igual la podemos meter en green desde aquí. Vamos a ver qué golpe hacemos ahora. Quizá... No, quizá más bien al revés, ¿no? Desde esta parte hacer un gancho. Venga, a ver si somos capaces de hacer un buen golpe desde aquí. Va a ser un golpe difícil, pero este tío es un mago, ya lo hemos dicho. A ver ese golpe de Almeida. ¡Qué golpe del... Bueno, esto es magia. O sea, empieza ya así Almeida tan temprano, ¿no? Echa un trago de vino, ¿eh? Para celebrar este buen golpe de Almeida. Si la meto, traguito de vino. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué gran Verdi de Almeida! ¡Qué gran Verdi de Almeida! Sí, sí, puedes reírte que lo has hecho genial. ¡Qué maestro está hecho, eh! Maestro de... Maestro de la vida. Bueno, ahí está Almeida en cabeza. A ver, el objetivo no es ganar. Lo que pasa es que si ganamos encima nos tendremos que encasquetar ahí un chupito. Bueno, cuidado con esta bandera que está en lo alto del montículo, entonces nos interesaría dejar la pelota precisamente en lo alto del montículo, lo cual va a ser muy complicado. ¡Uf! Cuidado aquí que... Aquí va a haber que dividir esto en dos golpes. Yo creo que así puede estar bien. Yo creo que así puede estar bien. Vamos a ver. Si la dejamos en una buena posición de calle. ¡Joder! ¡Uf! Casi me voy al bánker, tío. Ha podido ser una gran cagada esa, ¿eh? Pero por suerte no. Bueno, ahora evidentemente habrá que intentar buscar bandera desde aquí. Va a ser muy difícil, pero el mago... El mago está... El mago está enchufado, que lo estoy viendo ya con ganas Almeida, ¿eh? ¡Qué golpe metiéndola en green, tío! ¡Qué golpe de Almeida! Este tío hace exhibición tras exhibición. Bueno, nos queda un golpe difícil para ver de por el montículo. A lo mejor no tanto. A lo mejor no tanto. Este tío es muy grande. ¡Este tío es muy grande! ¡Vamos! ¡Grande Almeida! ¡Grande genio! ¡Qué golpe! ¡Vamos a comer una aceituna! ¡Qué golpe de Almeida, tío! Bueno, empieza fuerte esto, ¿eh? Vale, bien. Está fuera del montículo. Lo que habrá que hacer es dejarla más bien en la parte inferior del green para poder... Bueno, esto vamos a quitarle fuerza, evidentemente. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Yo creo que puede estar bien ahí. Venga, bien, bien. Buena posición en calle. Buena posición ahí en el fairway. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar la pelota un poquillo corta. Que yo creo que con el viento en contra que tenemos, dejándolo sobre el 100%, va a estar bien. Yo creo, ¿eh? Yo creo que va a estar bien ahí esa posición en el green. Ahí está. No os conocemos ya todos los trucos de Almeida, ¿eh? Por cierto, no lo he dicho todavía. Supongo que ya lo sabréis. Ahí abajo a la izquierda veis ahora que pone green y pone unas flechas. Esa es la inclinación del terreno. Es decir, esto no es un green. Nosotros lo vemos en dos dimensiones, pero es como si estuviera inclinado así, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos otro Verdi, ¿eh? Ahí tenemos otro Verdi. Bueno, cinco Verdis en seis hoyos de Almeida, ¿eh? Bien, 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 bien. Ha empezado fuerte. Ha empezado fuerte el maestro. Ha empezado fuerte el maestro de maestros. Esto tiene que venir aquí de visita desde Brasil, ¿eh? A los bares es lo que a él más le gusta visitar. Bueno, muchos bankers veo ahí. Par 5. La bandera está en la parte superior izquierda del green, fuera el montículo. Siempre todo par 5. Par, no lo he dicho, pero bueno. Supongo que sabéis que par es el número de golpes en el cual hay que hacer el hoyo. Todo par 5 es una oportunidad de Verdi normalmente. Entonces, vamos a ver si aquí también cumplimos con ello. Venga, ahí al 100%. Puede ser un buen golpe. Puede ser un buen golpe. Y me voy a la arena. Me voy a la arena directamente. Bueno, va. Por lo menos la dejamos en una gran posición en calle ahora. Lo que pasa es que perdemos la oportunidad de Eagle. Porque si no hubiéramos caído en el bunker, podríamos haber intentado meter la bola en green desde ahí. Bueno, habíamos dicho parte superior izquierda fuera del montículo. Yo creo que ahí puede estar bien. Tenemos un poquito de venta a favor, pero yo creo que puede ser una buena posición. ¡Sí, señor! ¡Qué golpe! ¿Habéis visto cómo le ha dejado al lado del hoyo este tío? Es un mago, ¿eh? Es un mago. Y ahora es suficiente. ¡Sí, señor! ¡Seis verdis en siete hoyos! ¿Cómo empieza el genio? ¿Cómo empieza el genio? De momento todavía no le están sudando las sobaqueras, como a Camacho. Luego más adelante seguramente le empezarán a sudar ahí los sobacos un poquillo a Fernando Almeida. Ya cuando no te den la tensión, ¿no? De que se empiece a acercar el objetivo importante. Bueno, par 3. Este tipo de osos los que te pueden joder vivos. Ahí está en plena rampa, ¿eh? Este green va a ser muy difícil porque está la pelota en plena rampa. Un poquito de viento a favor. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Por favor, que llegue. ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Llegó! ¡Llegó! Va, y ni siquiera nos vamos al heavy rough. Uf, es que estos golpes me dan un miedo, tío, porque te puedes ir abajo y... Bueno, a ver eso qué tal va. A ver qué tal va. ¡Ah! Bueno, lo ha intentado Almeida desde fuera del green, ¿eh? Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahí. Un par, salvando el par. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bebo vino! ¡Bebo vino! Grande Almeida, mira ahí. Lo que digo siempre, esa mano ahí metida en la cartera, en el bolsillo, es como haciendo el amago de que va a sacar la cartera para invitarte, pero nunca paga. Almeida nunca paga. Almeida es un tío que ha hecho fortuna, precisamente, no invitando a nadie nunca. La fortuna la ha hecho a raíz de no invitar nunca a nadie. Vale, si la dejamos en la parte superior del green, estará bien. ¡Buf! Bueno, va, va. Venga, yo creo que ahí puede estar bien. Venga, bien, la dejamos en calle. ¡Sí, señor! No le quería dar al 100% porque de igual nos vamos al RAF y efectivamente hemos tenido buen criterio. Aquí lo que nos interesa, en todo caso, es irnos un poquito largos para estar en la parte superior del green. Ahí está. Yo creo que puede ser un buen golpe este. Vamos a ver si nos acompaña la suerte ahí también. ¡Oh! Y si la mete, me bebo un chupito. Sí, ya llega a meterla desde ahí, era chupito, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que Almeida nos quiere emborrachar hoy aquí, ¿eh? Está el tío. El tío es el que más aguanta en la taberna. Y aquí se piensa que todos somos iguales. Bueno, bien, bien. Joder, hemos hecho una primera mitad de campo espectacular. Primeros nueve hoyos, siete verdis, ¿eh? Siete verdis de Almeida los nueve primeros hoyos, ¿eh? Y solamente dos pares. Joder, joder, es que ha empezado muy fuerte Almeida, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la bandera en mitad del montículo, en el green. Hombre, aquí teóricamente, en este hoyo, 313 yardas, teóricamente, dándole al 100% con ese palo, teóricamente se podría conseguir meter en green la pelota, pero no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vamos a hacer un golpe, un drive mucho más corto. Ahí está, 180 yardas. Nos lo dejamos a 134, que es una posición cómoda. Y ahora a ver si somos capaces, eso sí, de dejar la pelota en una buena posición. ¡Oh! Me he colado, tío. Me he colado bastante, ¿eh? Me he colado bastante. A ver si el bote nos ayuda. Se nos ha quedado en mala posición. Yo creo que ahí vamos a tener problemas, ¿eh? Porque, claro, la trayectoria va a hacer que la pelota quiera bajar. Vamos a ver si lo conseguimos, tío. Es un golpe muy difícil este, ¿eh? Se veía, se veía, se veía. Se veía que era un golpe muy difícil. Bueno, pero al menos podemos salvar el par, eso sí. Lástima. Se rompe la racha de verdis de Almeida. Pero bueno, ya estamos en una posición ahora mismo con menos 7. Estamos estupendamente aquí, ¿eh? Bueno, hay que echarle créditos. Es la primera moneda que nos gastamos. Hemos llegado hasta el hoyo 10. Está bastante bien. Bueno, de hecho, esta será de las mejores rachas aquí en el vídeo, ¿eh? O sea, que esto aquí, hacerte 10 hoyos sin una moneda es complicado. Bueno. Supongo que le podemos dar así directamente en esta dirección. A frenar un poquito el viento. Pero es buena, es muy buena, es muy buena. Es muy buena, sí señor. Uf, lo que pasa es que hay bastante viento ahora. Uf. Vamos a tener que hacerlo así. Cuidado que este golpe es difícil, ¿eh? Vamos a ver si el viento no nos perjudica mucho, que posiblemente va a ser que sí. Bueno, pero la metemos en green. Y otra vez vamos a tener igual que antes un trocito de rampa que nos va a impedir un verde y cómodo. Venga, a ver si la metemos, tío. ¡Qué grande! ¡Qué golpe más difícil! Acaba de meter el genio. Ay, mira, ya hay sudor en la sobaquera, fíjate. Ya se ve ahí la sombra. Como Camacho. Como a José Antonio Camacho. ¡Qué grande! Cómo le sudaban los sobacos a Camacho, ¿eh? Joder. Cómo lo vivía. Bueno, par 3. Parte inferior derecha. Sobre el montículo. Y hay un concurso aquí. Que es dejar la bola a menos de 2,97 metros. Hombre, pues es un margen bastante bueno. O sea, podríamos conseguirlo en realidad, ¿eh? Uf, bastante vento a favor. Voy a dejarla un poquillo corta. Sobre el 100%. A ver si es buena. Bueno, es muy buena. No nos vamos a llevar el récord. Pero lo importante es que hemos dejado la bola en una buena posición. Como para conseguir el Verdi. Otro más. Otro más. Almeida está desatado. Yo creo que ningún año ha empezado también el World Tour. Fernando Almeida, ¿eh? Se nota que este año venía directamente con ganas de jugar. O comer una aceituna en honor del maestro. Bueno, no ven 12 hoyos. Esto es un espectáculo de Almeida, ¿eh? Vale, sobre el montículo. Parte izquierda. Cuidado con esos árboles ahí, ¿eh? Lo voy a dejar ahí, tío. No le voy a pegar muy fuerte. Uf. Bueno, vamos a tener árboles a la izquierda. Aunque el caso es que vemos bastante bien. Yo creo que es de aquí el green, ¿eh? ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de Almeida, tío! Con qué riesgo, qué riesgo había en ese golpe, ¿eh? ¡Qué golpe de Fernando Almeida! Este tío está al 100%. Yo pensaba que con la talegafa que se ha pillado antes de venir al vídeo iba a fallar más golpes. Pero lo estoy viendo, vamos, como nunca. Estoy viendo a Almeida como nunca. Quiero dar un dato, por cierto. Quiero dar un dato. Llevo sin jugar a Neotour Masters. Creo que no he jugado a Neotour Masters desde el World Tour del año pasado. Eso quiero que quede bien claro, ¿eh? O sea, que tenemos el juego claro aquí, ¿eh? Lo tenemos bien interiorizado porque llevo sin jugar un año a Neotour Masters, ¿eh? Pero con este tío es muy fácil jugar. Con este tío es todo magia. Bueno, a ver si no me cuelo ahí. Yo creo que está bien. Bueno, es una buena posición. Podría haber quedado un poquito más cerca habiendo apurado algo más. Vale, estaba en plena rampa. Bueno, vamos a intentarlo. Hay viento en contra. O sea, que lo voy a dejar en el 100% más o menos, yo creo. A ver este golpe. A ver este golpe. A ver este golpe. ¡Qué bonito! Bueno, es un golpe para hacer verde otra vez, ¿eh? Un poquito de inclinación hacia allí. Pero más allá de eso... Yo creo que la puedo meter, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esto es una exhibición de Almeida, tío. Cuidado que voy camino de hacer una de mis mejores puntuaciones de siempre. O sea, que puede que terminemos con un récord que nos pida las siglas. Las iniciales para meterlas ahí en... Estamos en menos 11 la misma. Bueno, este es un par 5 muy largo. 652 yardas. Bandera en la parte superior del montículo. Además hay un concurso de golpe más largo. Drive más largo. Bueno, y tenemos bastante viento a favor. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, que me lo puedo llevar, ¿eh? Me lo puedo llevar. ¡Sí, señor! Bueno, bueno. ¡Qué zurriagazo de Almeida! ¡Qué zurriagazo! 326. ¡Sí, señor! Ahí, ahí, ahí. Bueno, esto lo único que hace es que te dan una bola más. A nosotros nos da lo mismo porque nosotros aquí no jugamos para terminárnoslo con el menor número de créditos. Sino que lo hacemos sobre todo para hacer, como en el golf real, el menor número de golpes. ¡Qué drive de Almeida, eh! Y cuidado que os digo una cosa. Igual la meto desde... No creo que la pueda meter en green desde aquí, pero... Yo qué sé, tío. Igual sí. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. ¡No llega! O sea, eso no ha ido a green por un pelo. Habría sido una oportunidad de Eagle y de Chupitel. Habría sido una oportunidad de Eagle, tío. Bueno, me he quedado un poquito corto ahí, pero igualmente vamos a tener una oportunidad de Verdi. Yo creo que os puede ser suficiente. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Está haciendo un campo espectacular Almeida. El objetivo del vídeo es hacer menos 15 y estamos ya en menos 12 solamente en este primer campo. Habrá que cambiar el objetivo, ¿eh? Si Almeida hace aquí una puntuación tan espectacular, habrá que ir a por un menos 20 o algo así. Hombre, es que si no... Cuidado con este hoyo, por cierto. Vale. Estos hoyos engañan mucho, tío. Vamos a ver si la metemos en green, ¿eh? A ver si la metemos en green. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Puta mierda! Al final hemos ido al Raz. Voy a hacerlo así hacia la izquierda y voy a... Y voy a tirar el pat, ¿eh? ¡Qué tío está hecho! Es que los golpes que está haciendo Almeida son de una calidad tan grande, tío. ¡Tan grande! Que cuando el resto de jugadores juegan a golf, parece que estén en otro deporte. Comparado con este genio, el truco de la cartera. Este truco lo podríais aprender, ¿eh? Es el truco de así no invitar nunca, ¿no? Haces como el amago, como para quedar bien, dices... Pero luego nunca llegas a sacar la cartera. Eso me lo enseñó Almeida. No, bueno, es broma. También hay que invitar. Pero así es como él hizo fortuna. Así es como este truco hizo fortuna. Hizo fortuna entre eso y que dejó de comprarle joyas a la mujer. Porque la mujer era una buena lagarta. Ahí le pedía siempre joyitas. Bueno, esto yo creo que lo podemos dejar por ahí. A ver si no me voy a los árboles o muy cerca a los árboles. Me he quedado corto. Con respecto a lo que quería, me he quedado corto. Porque ahora hay que tirar un madera... No, un madera cinco... Voy a intentar un golpe muy difícil, que es este. A ver si me sale. No puede ser. ¡Qué tío! ¡Qué mal ha metido en green! ¡Qué golpe de Almeida! Aquí ya inventando. Este tío ahora mismo parece el Beethoven del golf. No, se queda un poquito corto ahí, Almeida. Bueno, a ver si salvamos el par. Bueno, va a salvar el par el genio. Es un genio, pero también a veces falla un poco. Hombre, más que un fallo ha sido que era difícil medir ahí la fuerza con la que había como la pendiente. Iba precisamente en la misma dirección que la rampa, pues. Bueno, pues nos queda solamente un hoyo. Hoyo número 18, que es un par 5. Hombre, pues. Puede ser una oportunidad de Verdi también bastante buena, ¿no? Vale, vamos a hacerlo así. Bueno, me he quedado un poquito corto con lo que yo quería hacer. Pero bueno, puede ser suficiente para meterla en green desde aquí, ¿eh? Estamos a 2.53. Bueno, va, va, va. Puede ser una oportunidad, ¿eh? Puede ser una oportunidad. Esto quizá habría que hacerlo así, más bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado que la quiere meter en green Almeida, ¿eh? ¡Hostia! Me he chocado con el árbol, tío. ¡Oh, qué lástima! Es que si la hubiéramos metido en green era la oportunidad de Chupito. ¡Je, je, je, je! ¡Qué grande! ¡Uf! Que no caiga. Bueno, menos mal. Bueno, por lo menos para salvar el par yo creo que lo tenemos bien. Y esto además es una oportunidad de Verdi. Vamos a dejarla así, a ver si la caída nos lleva hasta el hoyo. ¡Uf! Pues demasiado ha caído mucho más todavía de lo que yo me pensaba. Bueno, pues ahí está. Esto es para par. Y Fernando Almeida completa el primer campo del juego sin haber hecho ni un solo bogey. Todo par y verdis. Es un genio, es un genio. Y evidentemente hemos ganado el torneo con lo cual... Bueno, menos 12. Vamos a tener que cambiar el objetivo del vídeo a menos 20 en total, ¿eh? Porque es que ya en el primer campo menos 12 como una casa. ¡Qué grande! Sí, sí, o sea, 6 pares y 12 verdis ha hecho el genio. Bueno, pues ahí está. Almeida levanta el trofeo. Yo me voy a echar un chupito. Buena regla me he inventado este año, ¿eh? Chupito aquí de pacharán. Sí, señor. Ahí está, levantando la copa. Yo también levanto la copa, ¿eh? La levanto. Venga. Que me dé calor. Que me dé calorcito ahí. Oye, pues esto es una puntuación creo para meter en los récords. ¡Qué grande, Almeida, tío! No me esperaba que íbamos a hacer un primer campo tan bueno, ¿eh? Menos 12 en el primer campo. Está... Está muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer entonces lo que os he dicho. Este año en vez de hacerlos en orden de... Desde Alemania hasta Australia, vamos a hacer de Australia a Alemania. Por tanto, ahora vamos a hacer Estados Unidos. Que creo que tiene hoyos muy difíciles. Estados Unidos es un campo que tiene algunos hoyos complicadetes. Pero bueno, ya de todas maneras hemos hecho ya aquí... Aunque hagamos fatal el resto de campos, ya solamente con Australia hemos triunfado en este vídeo, ¿eh? Qué bien, tío, qué bien. Ahí va. Vamos a ver, mi récord total creo que era menos 15 en un campo, pero fíjate, fíjate, ahí está. Sí, señor. Menos 12. Sí, señor. Mira, fíjate, mi récord en Australia, que es Seaside, es menos 15. O sea, increíble. Es muy difícil que te salga una puntuación de este tipo porque... Siempre hay hoyos en los cuales se te complica, haces un doble bogey y tal... Y entonces ahí ya el récord es imposible. Hacer una puntuación de esas características es imposible. Pero joder, qué bien. Bueno, por lo dicho, ahora ya cambiamos de registro, ¿eh? Vamos a ir a por un menos 20 en el global del vídeo. Vamos a ver si Almeida es capaz de estar a la altura. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Grande genio! ¡Brasil, Brasil! Venga. Estados Unidos. Sí. El gran cañón. El Colorado, que va a ser aquí testigo de estos maravillosos golpes de Almeida. Venga, a ver si Almeida sigue concentrado. Que de momento lo he visto... Uf, he visto Almeida muy fuerte. Vamos a hacerlo así, que veo que hay allí dos bánkers para que tengamos la línea recta hacia... Hacia la bandera. Lo más recta posible. No voy a tener que hacer ni efectos ni nada de eso. Bueno, ahí más o menos yo creo que puede valer. Sí, esa dirección es suficientemente buena. Vamos a frenar un poquito el golpe en la caída. Ahí está. Bueno, pues... Ahora, por ejemplo, en estos primeros hoyos de cada campo, como no suele haber pendiente nunca, pues... Pues, hombre, es un golpe que aunque tenga cierta distancia, pero... Lo metemos sin problema, ¿sabéis? Hacemos aquí ya el primer verde. Ahí está. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! El golf, además, ayudó a Almeida a superarlo de lo de su mujer. O sea, el tío... El tío estaba hasta los cojones ya de tanto... Tanta exigencia. Tanta exigencia. Llamame a comprar... Tráeme esto, tráeme lo otro... Bailemos. Bailemos. Sí, sí. Almeida dice, voy a poner a bailar el vaso. Bueno, a ver si aquí podemos hacer un buen golpe. Bien, 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 bien. Buena distancia. Tenemos ahí dos árboles delante. Que se nos han quedado bastante cerca, pero bueno. Vamos a... A darle un poquito de curva al tiro. Y no debería haber tampoco ningún problema. Vamos a hacerlo así. Un poquito de altura. Puede ser buena. Bien. Nos hemos quedado en la parte superior, que es lo que yo quería. Bueno, también la derecha era una opción, pero la derecha lo tenemos más difícil ahí con esos árboles. Lo suyo irá ir arriba. Ahí está. Otro verde más, ¿eh? Bueno, llevamos ahora mismo 20 hoyos, que son los 18 de Australia y los dos primeros de Estados Unidos. En 20 hoyos, 14 verdis de este auténtico filósofo del golf. Digo filósofo porque este tío es un pensador del golf, ¿no? Es alguien que seguramente podría reinventar las leyes del golf. Bueno, esto... Vamos a ver si lo metemos ahí bien. Vamos a ver si no nos quedamos cortos. ¡Ay! Me ha faltado un puntito de fuerza, tío. Un puntito solamente, pero igualmente yo creo que la metemos, ¿eh? Yo creo que la metemos, ¿eh? ¡Bien! Ha estado a punto de hacer la corbata. Estaba bola tentada, pero bien, bien, bien. ¡Bien! Ahí Almeida le ha soplado. Vamos, vamos. ¡Dale! Pues menos tres en tres hoyos. Vale, tenemos la bola ahí en la caída. A ver, esto... Yo pienso que dándole así la metemos, pero igual podemos hacerlo así y nos arriesgamos menos, ¿no? Digo, para no irnos al RAF. ¡Joder! Y me voy al bánker, tío. Bueno, va. Y además es que es un par cinco muy largo, entonces aquí ya... Aquí ya la cosa se nos va a poner más difícil para el verde. Claro, porque esto ya... Esto tienes que hacer tres golpes y que el tercero sea ya el de aproximación. No vamos a llegar al green, ¿eh? Bueno, me refiero... Para salvar el par, sí, seguramente, pero para hacer un verde... Va a estar muy chungo. Porque este ya es el cuarto golpe. Vamos a levantarla bastante, que no haya problemas con esa palmera. Ahí está, pasamos por encima de la palmera. Se nos puede complicar, ¿eh? Puede ser el primer bogey, ¿eh? Esto es para par. Vamos, genio. ¡Vamos, genio! ¡Vamos, Almeida! Bueno, primer bogey de Almeida. Se veía que había peligro ahí, tío. Ya al haberme ido al bánker, ir a un campo tan largo... Digo, como no hagamos un buen golpe de meterla en green, ya vamos a meter la pata. Pues ahí está, primer bogey de Almeida. Bueno, el primer bogey ha llegado en el hoyo número... 22, que no está mal. Si hacemos un bogey cada 22 hoyos, os aseguro que hacemos un vídeo de récord. Bueno, va. Vamos a hacerlo así. No nos arreglamos mucho. Hacemos un golpe tranquilo, de drive. Nos quedamos a 133, que es una buena distancia. Podemos hacer ahora un buen golpe de aproximación desde aquí. Yo creo que ahí está bien. Le pegamos un poquito de altura. Bien, buena, buena, buena. Muy buen golpe, muy buen golpe. Tenemos aquí una oportunidad de verde. La rampa va en la dirección del... Este, así que le daremos un puntito menos. Y yo creo que va para adentro fácilmente. Sí, señor. Grande Almeida. Como una aceituna. Como una aceituna en honor de Almeida y de Brasil. Venga, va, va. Lástima ese bogey, pero no vamos mal en el torneo. Vamos menos 3 en 5 hoyos, que está muy bien. Joder, menos 3 en 5 hoyos, que está muy bien. Vale, parte derecha del montículo. Dentro del montículo, ¿vale? O sea, que no está en la rampa. Vale, vamos a darle un poquito de efecto hacia allí. Y le daremos al máximo posible. Ahí está, al 100%. Buen drive de Almeida, buen drive del genio. Ahí está, 160 más o menos. Es una gran distancia. Hemos dicho que estaba en la parte derecha del montículo. Sobre él. Vale, pues... Sobre todo no nos colemos de fuerza. Si acaso que nos quedemos un poquito cortos. Bien, eso es. Es que si te pasas ya, te vas rampa abajo. Y entonces ya sí que tienes problemas aquí para meterla. Esto puede ser otro Verdi perfectamente de Almeida. Esto puede ser otro Verdi del genio. Ahí está el genio. Qué grande es. Qué grande es. Está dando una exhibición histórica Almeida en este vídeo. Los sobacos están ya con apuros. Problemas ahí. La sobaquera de Almeida. Venga, hay mucha gente con menos 6. Lo que pasa es que llevan muchos más hoyos que nosotros. Si nosotros seguimos en esta progresión, les superaremos seguramente. Y habrá que echarse otro Chupín. Vale, habéis visto que estaba en una de los montículos. Que además son montículos estos que son como una curva todo, ¿no? O sea, es una mierda muy gorda. Venga, 220 yo creo que está bien. Yo creo que 220 está bien. Sí, sí. Sí, porque tenemos una buena línea. Vemos bien la bandera desde aquí. A ver, vamos a hacerlo. Estamos más o menos en la misma dirección que... Así que le vamos a dar un poquito más de fuerza. Porque estamos más o menos en la misma dirección que el viento. ¡Oh! Era difícil, era difícil. Bueno, este golpe muy complicado. Pero estamos en línea recta. Bastante recta. A ver si tenemos suerte, tío. No, pues esto es una putada muy gorda. Esto es una putada muy gorda porque este tipo de rampas es una putada gordísima, tío. Esto es una mierda lo que acaba de pasar, ¿eh? Me he colado de fuerza. Ahí he fallado ese golpe por colarme de fuerza, tío. Esto es para bogey, ¿eh? ¡Qué lástima, joder! Esa la he fallado por darle un cuadrito más de... Porque iba adentro, iba adentro, iba adentro. Bueno, pues llevamos ya dos bogeys en este campo, ¿eh? Echamos moneda. Bueno, pero vamos, genio, genio. Está jugando muy bien Almeida, joder. No se le puede reprochar nada, ¿eh? Venga, genio, grande. Vale, pues bueno. Part 5, parte inferior. Podemos hacerlo, creo yo, perfectamente. Bien, ese 100%. Vamos ahí fuerte. Un buen zurriagazo ahí que partas la pelota en 7. Buen golpe, buen golpe. 2,67. Lo que pasa es que desde aquí no llegamos, ¿eh? Bueno, en principio no. Pero Almeida igual se la quiere jugar, ¿eh? ¡Bueno! Por lo menos ha levantado el montículo, que no era fácil, ¿eh? Que no era fácil. Bueno, al menos queda dentro de green. Es una oportunidad de verde. Venga, es una oportunidad de verde. ¡Ahí está el verde! ¡Qué grande! Vamos a ver un traguito de vino. ¿Cuántos litros de vino habrá vivido Fernando Almeida en su vida? O sea, la verdad que da miedo pensarlo. Bueno, pues con el siguiente hoyo completaremos la mitad de campo. De momento, bien, estamos en menos 4. Otra vez la bandera ahí en la parte inferior del green. Ah, mira, ya hay aquí concurso de dejar la bola a la menor distancia posible. Uf, pero hay mucho viento en contra, ¿eh? Igual le pego con un madera 3 en vez de con un madera 4. No sé, tío, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a hacerlo así, anda. Vamos a hacerlo así. ¡Mierda, tío! Era madera 3 el golpe. Ahora es muy fácil decirlo, pero era un madera 3. Era madera 3. Ahora es muy fácil decirlo, pero era un madera 3 el golpe que había que hacer. Bueno, buena recuperación de Almeida, ¿eh? Buen golpe de aproximación desde el heavy rough. Y esto por lo menos va a servirnos para salvar el par. Que no está mal. Así que vamos a completar los primeros 9 hoyos de este campo de Estados Unidos en menos 4. Bien, no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal. Pero hemos tenido oportunidad de terminar todavía mejor, ¿eh? Hemos hecho dos bogies ahí que nos han impedido... Simplemente con que hubieran sido dos pares. En vez de dos bogies ya estaríamos en menos 6. Bueno. Par 4. 3.69. No, desde la bandera no llegamos. No pasa nada. Vamos a quitarle a esto un poco de fuerza. Yo creo que así es suficiente. Ya creo que sería. Perfecto. Es una buena distancia. Estamos en una buena línea hacia la bandera. Estaba en el montículo, eso sí, la bola. Vamos a intentar dejarla ahí en el montículo, precisamente. Es una buena zona si lo conseguimos para... Vamos, hombre. ¿Cómo se ha quedado tan corta esa bola? A ver, la rampa no es muy grande. Pero puede fastidiarnos esta situación. ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, juego? ¿Qué ha sido eso? Eso era... Eso era adentro. ¿Cómo ha podido ser esa mierda tan gorda, tío? ¿Cómo ha podido ser esa mierda tan gorda? ¿Cómo no ha entrado esa bola? Ha hecho... Casi los 360 grados del círculo, tío. ¿Qué cojones? Vamos, hombre. Está aquí el genio dando una exhibición y Neo Tour Master no va a venir con esta. ¡Qué vergüenza! Venga, 320. Cuidado que está en rampa la bandera, ¿eh? Puta mierda. A ver, tío. No me puedo creer que no haya entrado esa, ¿eh? ¡Qué vergüenza, de verdad, de juego! Vale, me quedo corto ahora, tío. Me he desconcentrado con esa mierda tan gorda que nos acaba de hacer el juego. No me esperaba que nos iba a hacer esa trampa. No me lo esperaba, tío. Bueno, pues aquí estoy que dividirlo en dos golpes. Ya desde aquí no llegamos a... A green, ni mucho menos. Vamos a hacerlo ahí mismo. Unas 200 yardas. Va, bien, bien. Es un buen golpe. Ahora tenemos un buen golpe para meterla en green. Y si la metemos bien podríamos tener oportunidad de verde. Pero la bandera estaba en plena caída. Va a ser muy difícil este golpe, ¿eh? Dejarla en una buena posición va a ser muy difícil. Solo un genio como el Meida lo puede conseguir, ¿eh? No, era muy difícil, tío. Pues este es otro golpe mierda. Otro golpe muy mierda, tío. A ver si lo conseguimos, pero va a ser complicado, ¿eh? ¡Vamos, hombre! A ver si salvamos el par al menos. Va, en Almeida salva el par, salva el par. No está mal, no está mal. Tío, es increíble. No me puedo creer todavía lo que nos ha fallado ahí. Lo que nos ha hecho fallar el juego en el hoyo anterior, ¿eh? Venga, va, va. Bueno, seguimos en menos cuatro, por lo menos. Este hoyo tiene tela, ¿eh? Uf. Y hay viento en contra. Aquí la podemos joder bien, ¿eh? De hecho le voy a meter dos veinte porque no me la quiero... Uf, tío, que por favor llegue, que por favor llegue, que por favor llegue. Se ha quedado a punto de llegar, tío. Se ha quedado a punto de llegar. Bueno, pues esto, en el mejor de los casos, va a ser ya un bogey. Hay que darle un poquito más de fuerza, ¿eh? Ahí debería ser suficiente, teniendo en cuenta dónde se ha quedado antes. Bueno. La metemos en el tercer golpe porque nos han penalizado por ir al agua. Si la metemos desde aquí es bogey. O sea, que esto lo más posible es que sea un doble bogey. Uf, esto nos va a hacer daño, ¿eh? Esto nos va a hacer daño. Sí. Va a ser un doble bogey esto. Un doble bogey es más dos. ¡Ah! Se complica el campo, tío. Se complica el campo. Qué lástima. Nos hemos quedado a punto de llegar al green en el primer intento desde bandera. Pero se nos ha quedado corta. Y ahora es más dos. ¿Veis? Es que este juego es así. Es decir, te puedes encontrar alguna situación de estas que rápidamente se te va al campo cuesta abajo. Se te va todo el trabajo a tomar por saco. Fíjate, otra vez está la bandera en pendiente. Esto es lo peor que nos puede pasar. Bueno, aquí vamos a reducir esto. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 2.40. Bueno, no, 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 tanto no. Vamos a hacerlo así mejor. Ahí está. Buf, hemos tenido suerte con el bánker ahí. Almeida ha jugado con fuego. Bueno, la bandera está en la parte... Igual, es muy parecida a la situación del green anterior. Voy a intentar dejar la bola, sobre todo, en la parte izquierda, tío. Que desde la parte izquierda podemos atacar mucho mejor el hoyo que desde... Ahí, 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 ahí. Ahí es más fácil el ataque que si te quedas más atrás. Aún así, podemos fallar esto perfectamente. Pero vamos a intentar que no. Vamos a intentar que vaya adentro. Vamos a intentar que vaya adentro. Vamos, Almeida, vamos, genio. ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo nos ha hecho otra vez eso el juego? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué vergüenza es esta? Ni verdad. ¿Cómo nos ha hecho eso otra vez el juego? Es que no lo puedo entender. Yo creo que estamos jugando a un gran nivel. El juego lo sabe. Y nos lo están intentando poner ahí difícil, ¿eh? El juego sabe que está Almeida haciendo una exhibición histórica. ¡Ah, qué lástima! Hemos tenido ahí otra oportunidad de verde y clarísima, ¿eh? Otra vez en rampa la bandera, tío. Está otra vez en la rampa. Esto es una vergüenza, ¿eh? Uf, además aquí hay un montón de bankers. Bueno, va a pegar fuerte. Yo creo que ahí puede ser buena, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Qué golpe! Esto es de maestro máximo. Esto es de maestro máximo. ¡Qué golpe de Almeida, tío! ¡Qué golpe de Almeida! Bueno, está en la rampa. Esto, la manera que habría de meterlo sería dejar la bola en el montículo y que justo cuando se le esté acabando la fuerza empiece a rular rampa abajo. Y eso te podría dar una opción de un golpe mágico y meterla. Pero va a ser muy difícil. Yo lo voy a intentar. Bueno, no, Nora. Eso exactamente. Pero bueno. Tenemos una oportunidad de verde. La posición no es mala para un verde, ¿eh? No es mala, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Buen verde de Almeida! ¡Buen verde a pesar de las trampas del juego! ¡Qué vergüenza! Vamos a Almeida, joder. Todos los años una exhibición aquí con la gente. Bueno, hoyo número 15 ya. Solamente quedan cuatro. Uf, bueno. Posición difícil ahí de la bandera. Hay que intentar dejarla bien, ¿eh? Vale, hay concurso de dejarla cerca de bandera. Habría que intentar meter la parte izquierda, que es donde está el montículo. A ver si la metemos ahí. Bueno, al menos hemos hecho green. ¡Qué lástima! Se me ha quedado más corta de lo que pensaba. Por la altura del montículo, pero pensaba que con eso iba a ser suficiente y no. ¡Qué golpe del genio y otra estafa, tío! ¡Otra estafa! ¡Qué golpe había hecho Almeida! ¡Qué vergüenza! Salvo al par ante las dificultades, el gran genio. Tío, en este campo de Estados Unidos llevamos ya tres iguales. Hombre, esta no ha sido tan grave. Las otras han sido peores, ¿eh? Han dado casi la vuelta completa al agujero. Pero esto ya me parece lamentable, ¿eh? Por parte del juego. Otra vez en rampa la banderita, ¿eh? Hostia puta, tío. Otra banderita en rampa. A ver si conseguimos saltar ese bánker, ¿eh? No va a ser fácil. Sí, bien, 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 bien. Gran golpe, gran golpe, gran daño. Vaya zurriagazo. 3.35, ¿eh? Casi nada. Bueno, cuidado porque aquí hay palmeras. Aquí hay trampas por todos sitios. A ver si esa es buena. Yo creo que puede ser un buen golpe, ¿eh? ¡No caigas! Se nos complica este hoyo, ¿eh? A pesar de que estemos ya dentro del green y con oportunidad verde, se nos complica este hoyo, ¿eh? Voy a darle no muy fuerte para que la caída sea suave. Y tener una oportunidad. ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué mago está hecho! Este tío, claro, sé que es lo que digo. Hay gente que todos los años espera con más ganas el World Tour que su propio cumpleaños. Pero es por esto. Es por esta... Es por esta... Este tipo de golpes de Almeida. Vaya, hombre. No me he fijado ni dónde está la bandera. Le he dado sin querer. ¡Qué golpe de Almeida, tío! ¡Qué golpe acaba de hacer ahí Almeida, ¿eh? ¡Va! No le he dado al 100%. Bueno, si le hubiera dado al 100% igual me iba al Raphia. Y aún ya sí es un drive de casi 300 yardas, con lo cual está bien, está bien. Bueno, aquí ahora... Vamos a tener que hacerlo así. A ver si es suficientemente bueno el golpe. Yo espero que sí. ¡Es un gran golpe! ¡Es un gran golpe la situación en la que estamos! ¡Qué buen efecto le ha pegado a la bola Almeida! Y ahora es que no sé dónde está la bandera porque lo he dado muy rápido. Bueno. Vamos a confiar en que salga un buen golpe. A ver si la intuición felina de Almeida... Bueno, bien, 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 bien. La intuición de gato pardo. Venga, puede ser buena, ¿eh, Almeida? ¿Puede ser buena? ¿Puede ser un birdie? No voy a decir nada, pero el juego ya nos está empezando a tocar las narices, ¿eh? Otro par que salvamos, pero ese era un birdie, tío. ¡Qué cojones! Nos ha tangado cuatro birdies el juego en este campo, ¿eh? ¡Cuatro! Tendríamos que ir con cuatro golpes menos. En vez de con menos cuatro, tendríamos que ir con menos ocho. Fíjate. Pero bueno, aún ya sí estamos haciendo un campo bastante bueno, ¿eh? Hombre, teniendo en cuenta las circunstancias, joder. Vale, parte superior derecha después de la rampa. Esa rampa puede ser traicionera ahí, ¿eh? Vamos a intentar dejar la bola en una buena posición. Va a ser fundamental la posición en la cual dejemos la bola. Va a ser la clave, de hecho. Vamos a ver si ahí la dejamos en una buena posición. Tengamos buena perspectiva del green. Yo creo que es muy buena. Muy buena distancia, muy buena posición. No nos molesta el árbol. Y bueno, pues aquí la cosa es... La cosa es dejarla después de la rampa. Bueno, perfecto, perfecto. Ni siquiera hemos tenido problema con esquivar la rampa. Y Almeida que puede terminar con un verde, ¿eh? Vamos a darle un puntito menos. Hay rampa hacia abajo. Cuesta abajo. ¡Ahí está! Gran verde de Almeida para cerrar este campo de Estados Unidos. Bueno, menos cinco al final, ¿eh? Bien, bien, bien. Buen trabajo, buen trabajo de Almeida. Buen trabajo de Almeida, joder. Lo que pasa es que el primero ha quedado con menos diez. Bueno. Bueno, aquí no hay chupito, porque no hemos ganado. El chupito solamente es si ganamos el campo. O si hacemos un eagle, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un par cinco, un hoyo que haya que hacer en cinco golpes, hacerlo en tres. No sé si sería un eagle, ¿vale? Joder, tío. Ha sido increíble. Algunos golpes de Almeida en este campo. A mí me da la sensación de que se ha merecido algo más Almeida aquí en Estados Unidos. De todas maneras, ha sido menos doce en el primer campo, menos cinco en este. Llevamos ya menos diecisiete en total, ¿eh? Entre los dos campos. Está muy bien. Está muy bien. Venga. Ponando Almeida. Venga, pues Japón ahora. A ver aquí si Almeida también da una buena exhibición. Vamos allá. Bueno, los primeros dos hoyos normalmente son fáciles. Simplemente es quedarte en una posición que no sea muy comprometida y ya está. Sí, sobre todo no irte a ningún bánker, no irte al RAF. Es decir, quedarte en una posición cómoda aquí en calle y luego a partir de ahí pues meterla en green. Y ya está, no hay mayor problema. Vale, 160. No nos colemos. El palo es de más... ¡Bueno! Está desatado de todas maneras. A pesar de los intentos de tongazo por parte del juego que nos ha hecho ahí alguna que otra triquiñola en Estados Unidos. Pero Almeida está increíble hoy. Es un genio tan grande, tío, que me da la risa solo de verle la cara. Os decía por cierto que este año... No sé, lo veo con menos barba Almeida. A lo mejor ha sentado la cabeza, ¿no? A lo mejor... Vale, parte izquierda es donde hay que dejar la bola. Bueno, aquí cuidado. Aquí sobre todo... Hay que darla al 100% aquí, ¿eh? Y no le he dado al 100%. A ver si tenemos suerte porque me he quedado corto yo en el golpe, ¿eh? Bueno, vamos a tener un poquito de suerte ahí. ¡Ah, va, va! Suerte del campeón. Vamos a dejarla por la parte izquierda, como hemos dicho. Que tengamos un buen golpe. ¡Bueno! Otra vez a punto de meterla. Lleva dos golpes a punto de meterla. Desde la calle, ¿eh? Desde el fairway a punto de meterla directamente a Almeida. Ha estado cerca las dos veces, ¿eh? Y habría sido un eagle en los dos casos. Chupito al canto. ¡Vamos, vamos, mago! Mira que Neo Geo tiene grandes juegos, tío. O sea, Neo Geo tiene... Hombre, no tenía un catálogo muy extenso. Realmente también la mayoría de los juegos del catálogo eran juegos de lucha, sobre todo. Pero es que es increíble este juego, tío. Que pasan los años. Es que no, 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 no. No te cansas de... No te cansas. Ya vamos, yo por lo menos no me canso de jugar a Neo Tour Masters. Es increíble. Venga, va, pues... Vamos a hacerlo así. Vamos a dar la altura. ¡Qué bonito! Que no caiga, que no caiga, que no caiga. Bien, gran golpe de Almeida. Otra oportunidad de Verdi, ¿eh? Joder, está increíble este tío. Es demasiado grande, pero es que este año ya... Se está consagrando como lo que es. El auténtico dios. El auténtico dios del mundo del golf. El auténtico dios también del mundo de los bares. Que ahí tampoco tiene competencia Almeida. Venga, bien, bien. Estamos menos tres, tres hoyos. Vale, bueno. Parte superior, montículo. Hombre, aquí nos interesaría dejarlo por ahí. A ver si hacemos un buen golpe, un buen drive. Les dejo una posición cómoda. Me he arriesgado un poquillo porque estaba pensando eso. Digo, si me voy muy largo igual me voy al raft. Pero bueno, al final... Bueno, aquí pues hay que intentar dejarla en el montículo. Que no va a ser fácil, ¿eh? Porque... A ver si ahí es suficientemente bueno el golpe. No. Bueno, por lo menos estoy en green, pero me he desviado mucho. Me he desviado mucho. A ver si es buena. ¡Es buena! ¡Qué gran golpe de Almeida! Con rampa y todo hacia arriba. ¡Qué gran golpe de Almeida! Bueno, cuatro golpes... O sea, cuatro verdis en cuatro hoyos, ¿eh? De momento Almeida aquí... Que no perdona. O sea, te está ya en cabeza y solo lleva cuatro hoyos. En fin. Se acaba los calificativos. Se acaba los calificativos ante esta exhibición tan increíble. Bueno, montículo parte derecha. Hay concurso de drive más largo. Mucho viento en contra aquí para fastidiarnos bien. Pero el genero va a pegar al máximo si puede. Bueno, no al máximo, pero casi, casi. A ver si es bueno el golpe. ¡Es bueno el golpe! ¿Con qué efecto, eh? ¿Con qué efecto? Cuidado que esta es una oportunidad de meterla en el green desde aquí, ¿eh? Estaba la bola... O sea, estaba la bandera en la parte derecha del montículo. Sobre el montículo. Bueno, hay vento en contra. La meterá en green Almeida desde aquí. ¡Increíble! ¡Oportunidad de Eagle! ¡Oportunidad de Eagle! Y no hay pendiente. Si la metes un chupito. ¡Chupito! ¡Vámonos, Almeida! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Almeida, tío! Bueno, esto es un chupito a vuestra salud, ¿eh? Y lo dedica Fernando Almeida, además. Os dedica el chupito Fernando Almeida. Buen invento hecho con esto del chupito este año. Para el cachondeo está estupendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver la posición de bandera. Parte superior derecha. Vale, dentro de un motivo. A vuestra salud, ¿eh? Vamos aquí, Almeida, que quiere que nos divirtamos. Ahí yo creo que está bien. Está suficientemente bien. Buena posición en calle. Bien, ahí. Ahí, perfecto, perfecto. Para visualizar la bandera desde aquí. Ahí la vemos al fondo. Era parte derecha, sí. Aquí más vale quedarse un poquillo corto, en todo caso, para no colarnos del montículo y caer en la rampa. Yo creo que puede estar perfectamente ahí. Yo pensaba que había mal montículo. Va, 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 va. A ver si lo podemos arreglar ahora. Y hacer un verde igualmente. ¡Qué grande! Otra vez quería hacernos el juego lo mismo. Pero, ¡qué grande! ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué exhibición del genio! Bueno, cuidado que estamos con menos siete en seis hoyos. Menos siete en seis hoyos. Llevamos menos golpes que hoyos. Estamos más golpes por debajo de par que hoyos hemos hecho. Vale, hay dos montículos. Están el de arriba, en la parte superior. Cuidado con no caer rampa abajo. Bueno, esto aquí es un golpe bastante claro. No hay tampoco mucha problemática ahí. Quedamos a 120 más o menos. Es una buena distancia. Cuidado de no caer rampa abajo, como hemos dicho. Yo creo que aquí más o menos al 100% debe ser suficiente. Hacemos así. A ver si es buena. Vamos a ver el genio qué golpe nos saca ahí. Se ha quedado corto. Se ha quedado corto, Almeida. ¿Qué es esto? Bueno, igualmente yo creo que la podemos meter, ¿eh? Yo creo que la podemos meter desde aquí. ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Otra vez queriendo juego el truco. Hacernos el truco. Pero no puede, no puede. Ahora ya no puede. Ya Almeida le está superando en todo. Qué exhibición de Almeida, de verdad, tío. Estoy alucinando. Venga. Bueno, hemos tenido suerte aquí con la bandera. Que no están ninguno de los montículos. Que son montículos de estos que es todo curva. Que si caes en... Claro, claro, claro. Es que si te cae ahí eso... Estás listo de papeles. Venga, a ver si puede ser buena esta. Venga, es suficientemente buena, creo yo. Oportunidad de meterla en el green desde aquí. Un poco arriesgado. Pero teóricamente se podría intentar meter la bola en el green desde aquí, ¿eh? ¿Me la juego? ¡Me la juego! ¡Porque es un mago! Ah, bueno, bueno. Era un buen intento. Le ha faltado un poco de curva al tiro, ¿eh? Si le hubiera dado más efecto, un puntito más de efecto... Yo creo que la metía en green, ¿eh? Bueno, igualmente... ¡Oh! Era otro eagle y otro chupito. Si eso llega a entrar era otro chupito, ¿eh? Pero bueno, igualmente... Estamos contentos que vamos a sacarnos aquí otro verde. Bueno, cuidado que Almeida puede terminar la primera mitad del campo con menos 10. Es que ya se me acaban los calificativos ante Almeida. No sé qué más deciros. Sí, que su vida fue una mierda durante una época. Porque estaba la mujer ahí agobiándole constantemente. No veas el fútbol. No vayas con los amigos. No bebas. Y Almeida dijo, se acabó. A cortar el grifo. ¡Búscate la vida! Esa es la historia de la vida de Almeida. Pero oye. Bueno, aquí hay muchísimo viento. Cuando hay tanto viento, tío... Es difícil situarse, ¿eh? Pero yo creo que esta puede ser suficientemente buena. Que va, se me ha ido mucho. Es que hacía mucho viento. Ya una vez que estás en el green y que das el golpe con el pad... Ahí ya no pasa nada. Ahí ya no hay... Ahí ya el viento da lo mismo cual sea, pero... ¡Qué golpe! ¡Qué golpe, tío! ¡Qué golpe! Levanta las manos y se ríe. La sonrisa del conejo. No se puede decir ya nada. Ya se está consagrando definitivamente como el dios. Pero yo cuidado porque ya empiezo a pensar que puede ser no el dios del golf, sino el dios de los videojuegos Fernando Almeida. Y sobre todo, presidente de Brasil. ¿Qué cojones? Presidente de Brasil, Almeida. Bueno, menos 10 en los 9 primeros hoyos de Japón. Estarán ahora mismo los japoneses que ya de por sí tienen los ojos bastante cerrados. Se habrán quedado ciegos ya definitivamente de ver a este tío. La exhibición es gorda. La exhibición está siendo tremenda. Bueno, bien. Estamos en calle. Bien, bien, bien. Es que había bastante viento en contra y casi nos fastidia. Aquí va a haber que darle a este un poquillo de efecto. A ver si es buena. Yo creo que puede ser buena. ¡Qué golpe! ¡Qué approach! ¡Qué golpe de approach! Pues va a ser otro Verdi, ¿eh? Va a ser otro Verdi del mago. Esto ya es... Esto ya es insultante para los rivales, ¿eh? Esto empieza a ser ya preocupante para Neoturf. ¿Qué trampas nos intentará hacer Neoturf Masters a partir de aquí? Porque esto está siendo... Esto está siendo para la historia del golf. Bueno, par 5. Montículo de la derecha sobre el montículo. Muy importante fijarse en la posición de bandera, ¿eh? Sobre todo en este juego. Vamos a reducir un poco la potencia del golpe. 2.20 estará bien. 2.40 yo creo que también está bien. Pero con 2.40 debería llegarnos. ¡Bien! Buen drive ahí de 2.50. Aquí lo que pasa es que no vamos a poder meterla en green. Bueno, cuidado. Este tipo de situaciones, ¿veis ahí que? Donde está la punta de la flecha en el mapa, ¿veis que hay como una roca? Realmente, en este juego, en estas situaciones, se puede hacer un golpe intentando que la bola bote en la roca. O sea, se podría meter en green la bola desde aquí. Yo evidentemente no me la voy a jugar tanto. Eso ya sería demasiado. Eso ya sería demasiado. O sea, pero que se puede, se puede. Yo creo que con un hierro 7 va que chuta, ¿eh? O sea, vamos aquí que nos están apretando ya con el tiempo. Eso es. Es una buena posición. 130 yardas. Es una posición perfecta para buscar bandera desde aquí. Recordad que hemos dicho que era montículo de la derecha. A ver si lo hacemos bien. Puede ser buena. La dirección parece buena. ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué grande es este tío! Bueno, y qué grande es nosotros. Que soy el que está jugando yo. Que el que está jugando soy yo, ¿eh? Eso que nadie se lo olvide. Pero sí, hombre, estoy aquí inspirado por Almeida. Otro verde más. ¡Joder! ¿Qué tío está hecho Almeida? Esto es tremendo. Voy a comer otra aceituna. Fíjate que estoy comiendo bastantes aceitunas y me queda más de medio plato. Bueno, menos 12. Parte derecha. Intentando evitar el montículo. Esa puede ser buena. ¡Esa puede ser buena! ¡Qué zurria gaza de Almeida! 3.17. Hemos dicho parte derecha intentando evitar el montículo. O sea que hay que colarse un poquito en todo caso. ¡Qué buena es! ¡Sí, señor! Y la rampa nos ayuda. Por eso me quería colar un poco de la fuerza del golpe. Vale, esto es cuesta abajo. Por tanto, vamos a querer dar un poquito de fuerza. Y otro verde más. ¡Otro verde más! Llevamos todo verdis menos un eagle. Todo verdis. Todos los hoyos verdis. Todos. Y estamos ya en el número... O sea, hemos hecho ya dos tercios del campo. 12 hoyos. 11 verdis y un eagle. ¡Qué exhibición! Vale, parte derecha. Intentando colarnos del montículo. ¡Oh, cuidado aquí! Vamos a ver. Vamos a ver esto cómo lo hacemos. Esto aquí habría que reducir bastante la potencia, creo yo. Y buscar dejarla ahí en calle. Sí, en la calle. Darle altura. Me queda... Este golpe ha sido la peste negra, tío. Fuera de límites. Ya se nos ha fastidiado un poco... Ya se nos ha fastidiado un poco el campo. Le he dado... No pensaba que... Bueno, pues entonces aquí a lo mejor algo tipo 200, claro. Ya se ha complicado aquí un poquito la cosa, ¿eh? Esa sí está mejor. Está en fairway, aunque va a haber árboles delante, pero está en fairway. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que darle bastante efecto. Pero yo creo que la podemos meter, ¿eh? En el green, digo. Bonito el golpe. ¡Qué rosca más bonita! Y qué lástima que no cae la rampa, porque habríamos podido salvar el par con un pad bastante sencillo. Bueno, esto es para... Ah, no, bueno. Esto es para bogey ya. A ver si esa es buena. Bueno, muy buena, tío. Muy buena. Aunque sea bogey, pero muy bueno el golpe, ¿eh? Muy bueno el golpe de Almeida. Sí, señor. A ver un poquito de vino, tío. Y si Almeida se anima, hombre. No pasa nada. Bueno, ha sido el primer fallo del campo, ¿no? No, yo si la puntuación es escandalosa. Vamos a ver un tículo más feo, macho. Ahí va a estar difícil dejarla en una buena posición, ¿eh? Vamos a intentarlo. Uf, además hay bastante viento. Siete de viento. Vamos a hacerlo así. Que el viento seguramente nos frenará bastante. No caemos en green. Uf, puede ser difícil este hoyo, ¿eh? Bueno, ha intentado dejar cerquita. Por lo menos dejarla cerca. A ver si la podemos invocar. Que salvemos el par. Que no hagamos dos bogeys consecutivos. No, no los hacemos. No los hacemos porque este tío es demasiado grande. Vamos, hombre, vamos. El truco de la cartera, ¿eh? Aprenderlo. Aprenderlo que es efectivo. Bueno, estamos con menos 12. Igualmente, vamos encaminados, salvo hecatombe. Vamos encaminados a otro chupito. Que va a ser ya, que va a ser el tercero. Sí, el tercero. Creo que el tercero. Almeida está fuerte. Bueno, esto sería, yo creo que... Nunca me acuerdo muy bien. La punta de la flecha creo que son 220. O 240. Es que nunca lo tengo claro, tío. Yo creo que así puede estar bien. Vamos a ver si es suficiente. No es suficiente, tío. No es suficiente. De hecho, es mierda. De hecho, es mierda pura. Bueno, aquí un golpe suavito para dejarla ahí en calle. Ganar unas yardas y poco más. Y ahora ya sí hay que buscar el green. Y esto va a ser un... Aquí va a haber que salvar el par, ¿eh? A ver si somos capaces de salvar el par en este hoyo. Que se ha complicado. ¡Oh, Almeida! A punto, a punto de hacer magia. Bueno, y un golpe muy difícil este. Muy difícil. Muy difícil. Era muy difícil el golpe, tío. Va a ser otro bogey, ¿eh? Va a ser otro bogey. Y podría haber sido peor, ¿eh? Lo que está haciendo muy bien Almeida, yo creo, en el vídeo de hoy, es que los hoyos en los cuales puedes perder dos, tres, cuatro golpes porque se te complica mucho, por lo menos está minimizando daños. Es decir, estamos consiguiendo no perder mucho. Aquí ha sido un bogey, pero bueno, ya era un campo que se nos ha puesto difícil y tal. Vale, parte derecha entre los dos montículos, ¿eh? Sobre todo si podríamos intentar caer en la parte derecha del green es donde quizás más fácil lo podemos tener. Buf, aquí tenemos ahora, estamos teniendo hoyos ya un poquito más complicados, ¿eh? A ver si ahí la podemos meter sobre el montículo. Bueno, por lo menos lo metemos en calle. Que os digo una cosa, ¿eh? Podría haber sido una catástrofe ese golpe. Ese golpe podría haber sido una auténtica catástrofe, ¿eh? Esto aquí, pues, le daremos yo creo que unas 190 o algo así, ¿no? Yo creo que puede estar bien. Yo creo que puede estar bien así. La dejamos en una posición cómoda en calle. Fuera de límites, tío. No me lo creo. Cuidado que se complica la victoria y el chupito, ¿eh? Se está complicando, tío. Se está complicando de una manera que no lo entiendo. Fíjate, ahora estoy pensando que podríamos haberlo buscado desde esta dirección. Y es mucho mejor. Claro, mucho mejor desde aquí. Mucho más sencillo desde esta zona. Nos vamos al RAF, pero por lo menos no... ¿Qué golpe es este? ¡Quinto! Y desde aquí no la metemos en green, ¿eh? Bueno, cuidado, cuidado, cuidado que se complica la cosa, ¿eh? Se complica esto, ¿eh? Cuidado que este hoyo nos puede costar el título en el campo, ¿eh? Va a estar esto muy difícil, tío. Muy difícil, ¿eh? ¡Qué golpe de Almeida de recuperación! Puede que haya sido uno de los mejores golpes del vídeo. A pesar de que solamente nos va a servir para un doble bogey, pero puede que haya sido uno de los mejores golpes del vídeo. Era una situación en la cual yo estaba viendo que aquí ya perdíamos tres o cuatro golpes mínimo. Solo perdemos dos y por lo menos para el objetivo de ganar el campo, que es un objetivo que sí me gustaría conseguir, por lo menos seguimos en cabeza, tío. Por lo menos seguimos en cabeza. Bueno, y ahora viene un par tres. Muy jodido. Muy jodido. Hostia, se está complicando esto de una manera. Vamos a darle dos veinte. Vamos a darle fuerza. Vamos a darle altura. Y metamos Langrim, por favor. Vamos. Bueno, va, va, va. Al menos. Al menos dentro de lo que cabe. Venga, se queda cerca, se queda cerca, se queda cerca, se queda cerca. La podemos meter, ¿eh? La podemos meter, creo yo, ¿eh? Para salvar el par. Bueno, salvamos el par. Vamos. Seguimos en cabeza. Es que yo ahora ya lo que... Ahora ya lo objetivo es simplemente ganar el campo. Que vamos a ganar el campo con una gran puntuación. Lo que pasa es que estamos en un ritmo, tío, que parecía que podíamos aquí batir el récord histórico de las puntuaciones. Que estamos en un ritmo de hacer menos veinte. Que eso sería una locura. Eso cual sería récord mundial de Neoturf. O algo por el estilo. O sea, que estábamos en un ritmo escandaloso. Bueno, aquí... Pues oye, pues... Yo creo que habrá que intentar dejarla. Simplemente en la calle, ¿eh? Yo creo que aunque la dejemos en la calle, tío, ya nos podemos conformar, ¿eh? Hay una distancia cómoda, 154. Y yo creo que desde aquí podemos buscar... Voy a darle eso así un poquito de curva, que no me gusta ese árbol que hay ahí. 100%. Altura. Puede ser buena. Puede ser buena. Bueno, a ver. Ahora va a ser un intento de Verdi. Sobre todo hay que intentar ganar el campo. Entonces yo creo que... Si no la metemos, por lo menos que no nos colemos y nos vayamos cuesta abajo y se nos complique. Tío, antes lo digo y antes pasa. Y mira que me he quedado incluso por debajo de la fuerza que... Bueno, esto es para par, ¿eh? Queridos míos. Esto es para ganar el torneo. ¡Victoria a la Almeida! ¡Grande! Bueno, hemos sufrido mucho en la segunda mitad de campo. Pero bueno, hacemos un menos 9, que está muy bien. Llevamos ahora mismo combinado entre los tres campos que hemos hecho. Menos 26. Porque hemos hecho menos 12, menos 5. Y ahora menos 9. Estamos en un menos 26 combinado. Ganamos también en Japón. Ya habíamos ganado en Australia. Fíjate ahí esos hoyos. El 13, el 15, el 16. Hemos tenido ahí muchos, muchos problemas. Y eso que se ha tenido que sacar algún buen golpe de la mano Almeida para que no sea la cosa peor. No, no, pues otro chupito. Joder, macho. He tenido la idea y... Venga, ahí. Grande, 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 Almeida. Grande. A tu salud, maestro. Vamos, vamos. Solo nos queda un campo, por suerte. Porque Almeida está jugando de un nivel, tío, que... Que podía caer la botella perfectamente hoy. Bueno, pues eso. Solamente nos va a quedar Alemania. Que yo personalmente creo que es el campo... Por lo menos la primera mitad de Alemania es bastante sencilla, yo creo. Y bueno, la segunda mitad de Alemania... Bueno, hay algunos hoyos que tienen bánkers y cosas por el estilo, pero... Yo diría, en mi opinión, que quizá es uno de los campos menos difíciles. Yo creo, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, tienen hoyos en los cuales puedes perder muchos golpes. Alemania lo que quiero decir es que no tiene tantos hoyos en los cuales puedas perder golpes. O por lo menos muchos golpes, que esto luego nunca se sabe. Luego a lo mejor haces la gran cagada en el campo más fácil y lo pierdes todo. Pero una cosa que sí que es importante. Estamos con menos 26. Habíamos dicho de conseguir menos 20. Es decir, nos podemos permitir hacer más 6 en Alemania para conseguir el objetivo. Yo creo que el objetivo ya lo vamos a cumplir seguro. La cuestión aquí ahora es ver en cuánto lo dejamos, ¿no? Y hombre, sobre todo, hemos ganado ya en dos campos. A ver si somos capaces de ganar en Alemania, ¿no? Podría ser un buen objetivo. Pero bueno, esto va a depender de muchas cosas. Bueno, va, pues último campo. Está saliendo un grandísimo Fernando Almeida World Tour 2017. No me esperaba menos. La verdad es que no. Y bueno, me alegro porque además es un juego que sabéis que me gusta muchísimo. De hecho, es mi juego favorito de Neo Geo. Es mi juego favorito de Neo Geo. Y sé que es un juego que también os gusta mucho a vosotros. Y sobre todo sé que este vídeo del Fernando Almeida World Tour es un vídeo muy esperado aquí en el canal. Entonces, joder, me alegro un montón de que esté saliendo bien. Me alegro muchísimo, joder. Cuando te pones a grabar esto, pues hombre, sabes que va a haber cachondeos. Sabes que va a haber risas y tal. Pero hombre, nunca sabes lo que es a nivel de jugar qué tal te va a salir la partida. Y es que está saliendo una partida perfecta prácticamente. Hombre, siempre te podría haber salido mejor, pero también te podría haber salido peor. Siempre dices, hostia, si en este hoyo no pasa esto y tal. Pero bueno, no me voy a quejar porque estás haciendo una partida muy buena. Yo os digo también una cosa. Por ejemplo, os he dicho, digo, y es cierto, creo que no he jugado ninguna partida después del World Tour del año pasado. Yo hay ciertas cosas en la vida con las que tengo una teoría. Y es que, por ejemplo, cuando algo se te da bien, cuando algo se te da ya bastante bien. Por ejemplo, pues yo considero que Neo Tour Masters es un juego que se me da bastante bien. Podría haberme planteado la opción de decir, oye, voy a entrenar un poquito. Voy a entrenar unos cuantos días y tal, a ver si voy pillando el ritmo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí me da la sensación de que pueden pasar más cosas si no entrenar. Y de hecho está siendo así. O sea, no está saliendo nada como yo lo había previsto. En este caso, para bien. También podría haber sido para mal. Fíjate qué bánker más estúpido me acabo de comer ahí. Pensaba que el viento nos hacía esquivar el bánker. Bueno, pues aquí ya va a haber que asegurar el par simplemente. Pero digo eso, que cuando no tienes algo entrenado, pues se supone que ya depende de tu talento puro en esa cosa. Entonces yo tenía bastante confianza con Neo Tour F. Y digo, joder, prefiero no entrenar y ojalá salga una cosa divertida y pase cualquier tema inesperado. Bueno, ahí se nos puede complicar el par en el primer hoyo. Tío, no sé si mordemos el montículo. Lo hemos mordido. Vamos a hacer un bogey en el hoyo 2. Se ha complicado todo. Se ha complicado con el bánker. El hecho de caer en el bánker ya nos ha obligado a caer ahí en una posición en el green que no era la que yo quería. Y hacemos un bogey en el hoyo número 2. Pues esto también es histórico. Esto también es histórico porque hacer un bogey en el hoyo 2 es muy complicado que ocurra. Bueno, nada, de todas maneras hay que seguir. No, pero os decía eso, ¿no? Que a mí me da la sensación de que te sale más espontáneo, más divertido y tal, si es así, ¿no? Porque claro, vienes tú también, tú vienes emocionado, ¿no? De decir, hostia, a ver qué pasa y tal. Y esa emoción que tienes dentro, eso también al final yo creo que de alguna manera se transmite, ¿no? A ver si la metemos bien ahí que está en alto el hoyo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima no haberme quedado dentro del green, eh! ¡Qué lástima no haberme quedado dentro del green, eh! A punto, eh, a punto, a punto, a punto, a punto. Bueno, por lo menos salvaremos el par. Pero en este campo, ¿veis? No hemos empezado ya de manera tan brillante. Y supuestamente es el campo más, entre comillas, más sencillo puede que sea de los cuatro, ¿no? Estos tres primeros hoyos eran muy fáciles. Y fíjate que estamos en cero, o sea, estamos en par. Porque supuestamente aquí tienes que hacer menos dos y si la cosa te va bien incluso menos tres. Y fíjate dónde estamos. Bueno, va, 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 no pasa nada. Vale, montículo, parte derecha. ¡Uf! No sé si jugármela ahí, tío. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que ahí como muerdas un árbol te vas fuera de límites, eh. No sé si será suficiente esto, tío. Vale, vamos a hacerlo así. Fuera de límites, tío. Es increíble, mira que lo sabía. Mira que digo, como mordamos un árbol, tío, ya la hemos cagado. Este campo está empezando de manera muy rara. Voy a pegarle ahí un golpe fuerte así, a ver qué pasa. Bueno, pues ya está, mira. Nos metemos en calle, eso es lo que tendría que haber hecho desde el principio. No complicarme tanto porque al final... En fin. Bueno, pues este es el cuarto tiro, eh. O sea, vamos a hacer como... Yendo la cosa bien, vamos a hacer aquí otro bogey, eh. Otro bogey porque ya desde aquí no la vamos a meter en green, evidentemente. Este golpe próximo, si es bueno, nos dará una oportunidad de bogey y si no, se puede complicar el campo, ¿no? Está saliendo todo al revés ahora. Yo creo que Almeida ya está pensando en otra cosa, eh. Yo creo que Almeida está pensando ya en a dónde se va a ir ahora cuando termine de aquí. Bueno, podemos salvar el bogey. Si hacemos aquí un buen pad. Venga, buen pad, Almeida. No está mal, eh. Digo lo de antes. Es un bogey, pero podría haber sido muchísimo peor. Y eso es lo que estamos haciendo bien en este vídeo. Minimizar daños. Es que un drive, tío, no te puedes ir fuera de límites. No te puedes ir fuera de límites. No, estamos en la posición 24, eh. Estamos en la mierda. Ahora mismo estamos en la mierda, tío. Venga, 220. Vamos a hacerlo así. Es un buen golpe. Es un buen golpe. La puedo meter en green desde aquí. Un poquito de viento a favor. Quizás sí, ¿no? Quizás sí. Yo creo que puede estar bien. Es un buen golpe. Es un gran golpe. Es un gran golpe, tío. Qué golpe se ha que sacar de la manga Almeida ahora, eh. Vamos a darle poquita fuerza. Hay rampa hacia abajo. Ahí está, ahí está. Verdi. Bueno, buen verde ahí para recuperar sensaciones de Almeida, eh. Buen verde ahí. Hombre, me gustaría por lo menos, aunque no saque una gran puntuación, pero joder, intentar ganar el campo, pero hay que espabilarse mucho aquí para ganar el campo. Va a estar difícil. Fíjate ahora la bandera en plena rampa, tío. Eso es una putada. Eso es una putada. ¿Seremos capaces de saltar el agua? Me la estoy jugando ahí, eh. Sí, sí, la saltamos, la saltamos. ¡Qué golpe del maestro! Bueno, pues tenemos aquí una buena posición. El problema es que la bandera está en un sitio que no me gusta nada. Y aquí, si intentas aproximarte mucho, lo único que puedes conseguir es quedarte mal colocado para el pad. Vamos a ver si ahí la dejo en un buen sitio. Bueno, es un sitio bastante malo, de hecho. No hay pendiente. A ver si la meto, tío. ¡No! Y me he quedado peor, eh. O sea, me he quedado en una posición peor de la que estaba, eh. Joder, buen par acaba de salvar a Almeida. Ese golpe no era nada fácil, eh. Ese golpe no era nada fácil. Y la acaba de enchufar a Almeida. Venga, vamos, vamos. A ver si aunque hagamos una primera mitad de campo mala, a ver si pudiéramos recuperar un poquito en la segunda. Aunque en Alemania no es precisamente el mejor sitio. De hecho, es al revés. O sea, la segunda mitad de campo es más difícil que la primera. Bueno, parte derecha del montículo. Vamos a intentar meterla ahí en una buena posición en calle. Es un buen golpe, es un buen golpe. De hecho, podemos buscar incluso green desde aquí, eh. Era la parte derecha de... del montículo. Joder, ¿a eso que vas a hacer aquí? Un golpe de magia de Almeida. Bueno, está en green. Está en green, eh. Está en el green. Oportunidad de Eagle. Si metemos este golpe es chupito, eh. Cuidado, vamos. Venga, va, va. No va a ser fácil. Pero yo lo voy a intentar, eh. ¡No! Y además nos venía muy bien para reengancharnos al torneo, eh. Nos venía estupendo ese Eagle para dos golpes menos, así de repente. Hombre, es un menos uno que está muy bien, pero hostia, el Eagle habría sido... Qué lástima, tío, qué lástima. Habría sido el cuarto de hoy ya, eh. Tenía ahí ganas de que la metiera. Yo sé que sí. Bueno, va, va. Venga, par tres. Posición de bandera muy puta ahí, eh. Muy mala ahí esa bandera. Quizás mejor desde aquí, creo yo. Venga, le damos altura. Puede ser buena, eh. ¡Oh! Casi hace hoyo en uno, Almeida. Bueno, y se nos queda un pad complicadete. A ver si la meto, tío. ¡No! ¡Ah! ¡Qué oportunidad de ver que se nos ha escapado ahí, eh! Hombre, no era... No era un pad difícil. A ver, me refiero, no era fácil, pero tampoco era un pad tan difícil, eh. O sea, se podría haber metido perfectamente. Qué lástima. Bueno, pues último hoyo ahora de la primera mitad de campo. Que es un par cuatro. Vale. Yo creo que aquí directamente, ¿no? Yo pienso. Directo aquí, recto ahí, delante. No, me voy a la hierba. No sé si jugármela, tío. Porque aquí sí me la juego y fallo. Nos vamos al agua, eh. Joder, tío. Me la he jugado mucho ahí, eh. No me la tendría que haber jugado de esa manera. No me la tendría que haber jugado de esa manera. Bueno, pues otro bogey, eh. ¿Cómo ha salido con tan poca fuerza esa bola? Hostia, tío. Se nos complica este hoyo, eh. Cuidado, eh. Cuidado, no, no, no. Cuidado, cuidado. Que esto se nos está complicando mucho, eh. En el último campo, tío, estamos aquí teniendo problemas ahora. La metemos en green. Bueno, esto va a ser para triple bogey, creo. Triple bogey. Y no es un golpe fácil, eh. Ni mucho menos. No es un golpe fácil, pero ni muchísimo menos, eh. Y se queda cortísimo, además. Pues aquí perdemos, perdemos, perdemos. Tenemos que abandonar este hoyo. Pero ¿os dais cuenta de este juego como es, tío? Ahora que estábamos tan bien en la partida, ahora vamos a tener que empezar a pensar como objetivo en no hacer más seis. Hombre, no lo vamos a hacer. Estamos en más tres y esto peor no puede ir. Pero fíjate, hemos hecho en más tres la primera mitad del campo de Alemania, tío. Por eso es tan difícil en un vídeo de este tipo que tienes que jugar todos los campos proponerte decir voy a hacer menos 15, voy a hacer menos 20, voy a hacer... Es muy difícil porque sabes que siempre hay algún campo en el cual la cosa se te puede complicar y... Esto es para que veáis que es difícil, eh. Que, hombre, estamos aquí todos los años con el cachondeo del World Tour y tal. Parece que esto sea aquí un paseo. Y, hombre, el juego tiene su dificultad, evidentemente. A ver si esquivo el bánker con el viento. Puta mía, por un pelo, tío. Por un pelo. Teníamos opciones de esquivarlo, pero... Por un pelo, tío. Va, va, va. A ver si la metemos en green y tenemos una oportunidad de verde. Fuerte ahí. Bueno, la metemos en green, pero fíjate dónde está la bandera. Hacer un verde aquí va a ser muy difícil. De hecho, os voy a decir algo. Vamos a tener difícil, yo creo, hacer hasta el par, eh. ¡Qué bonito era el intento, tío! Lo que quería era dejarla un poco corta para que se quedase justo en el borde de la caída y luego enchufarla. Ha estado a punto de ser uno de los golpes del vídeo, eh. Bueno, pero al menos salvamos el par gracias a ese buen intento. ¡Qué bonito habría sido ese golpe, eh! Venga, va, va, va. Es decir, no he apuntado al hoyo, he apuntado a la rampa. Y casi, casi, casi sale. Ha faltado muy poco ahí, eh. Bueno, por lo menos ese golpe que nos haga recuperar confianza, ¿no? Está Almeida ahí un poco alicaído. Bueno, Almeida la verdad es que le da lo mismo. Almeida dice, yo cuando acabe de aquí me voy al bar y se acaban los problemas. Venga, ahí hay que pegarle fuerte que está en un montículo el green. Y de hecho me quedo abajo. Por el viento en contra me he quedado abajo, tío. Uf, uf, estamos teniendo problemas aquí en Alemania, eh. Se está complicando aquí el tema. Casi la meto, pero ahora va a ser un par que vamos a perder. A ver, era muy difícil eso. Pues otro bogey, tío. Otro bogey. No, no, en serio, eh. Que al final vamos a tener que estar mirando casi más a... Casi más a cumplir con el objetivo de menos 20. Para hacer menos 20, aquí nos podemos permitir, os he dicho, un más 6. Y ahora mismo estamos con más 4. Y todavía quedan hoyos, eh. O sea, todavía quedan hoyos en los cuales podemos perder golpes. Quedan 7 hoyos. Hostia, pero va, tío, va, joder. Estamos haciendo un gran vídeo, hombre. Bueno, aquí yo creo que vamos a darle, por ejemplo... 190. Podría estar bien. Yo creo que sí. Vamos a ver si no me equivoco. Estoy haciendo a cálculo. Bien, es buena, es buena, es buena, es buena. Va, va. Si fallamos eso también nos vamos fuera de límites. Y así que la liamos del todo. No, lo vamos a buscar desde aquí. Sin duda. La metemos ahí a altura. Bueno, por lo menos la metemos en green. Este es un golpe para verde, pero va a ser un verde muy difícil. Rampa en contra. Mucha fuerza le he dado, tío. Demasiada fuerza. Esto es para par, eh. Cuidado que sube el pan otra vez, eh. Venga, va, va. Salvamos el par. Le estamos dando a esto demasiada emoción, tío. Y quiero hacer el menor 20, que es lo que nos habíamos propuesto, eh. Quiero hacerlo, joder. Venga, Almeida, grande. ¿Qué pensará la mujer de Almeida cuando le vea en la televisión y vea que es un triunfador? ¿Qué pensará? Será ver a quién engaño ahora, ¿no? Banderita en plena rampa. Venga, va, va, va. Uf. No. Va. No es mal que le he pegado fuerte, eh. Porque había ahí muchos árboles. Digo, uf. A ver si no nos... Vale, parte izquierda. En plena rampa. Ahí viento en contra. Le metemos altura. ¡Es buenísima! ¡Qué buen golpe! A ver si tenemos suerte y la podemos invocar desde aquí. A ver si somos capaces de invocar este golpe, tío. Va, que nos lo merecemos, joder, Almeida. Bien, grande el Verdi. Qué gran Verdi de Almeida. Pero consecuencia de la buena posición en la que habíamos dejado la bola dentro del green, eh. Bien, hombre, bien. Este golpe es importante. Hombre, para ese objetivo de hacer... En el peor caso, más seis. Vale. Vale, mitad de los dos montículos en el centro del green. Quizá la parte derecha es la que está más despejada. ¿Cómo la meto ahí? A ver, espérate. Un poquito de... Sí, porque además desde aquí llegaremos sobre todo a la parte derecha. A ver si la hacemos bien. Yo creo que puede ser buena. Puta mierda. Ha faltado un poquillo de fuerza, eh. A ver si ahí la hacemos bien. Hay rampa. ¡Buen golpe! ¡Buen Verdi de Almeida! Ahora, ahora calentan la muñeca. Ahora calentan la muñeca. Esto es como cuando empieza a empinar un vaso detrás de otro, que el tío no tiene dónde parar. Y se le calenta la muñeca. Pues aquí igual. Aquí ha pillado ritmo ahora Almeida. Dos Verdi consecutivos. Grande Almeida. Hemos dicho que era menos 12, menos 5, menos 20... Vale, era menos 26 en total. O sea, ahora ahí estaríamos en menos 24. Bueno, aquí vamos a hacer un golpe... A ver si ahí la dejamos en una buena posición. ¡Bien! Muy buena, muy buena. Buena la caída. Sí, porque aquí si te cuelas un poco puedes tener problemas en este hoyo, ¿eh? Vale, creo que ahí puede estar bien. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Me he quedado como 10 yardas corto o algo así, ¿eh? No me lo puedo creer. O sea, ¿qué le ha faltado a un centímetro para tocar tierra? Cuidado que se complica esto, ¿eh? Se está complicando mucho. Sexto tiro. No me jodas, tío. No me jodas. Hostia puta. ¿Cómo ha podido quedarse eso tan corto las dos veces? Y bueno, ahora hacemos green, pero hacemos green en el culo del mundo. O sea, en el culo del mundo. Cuidado que vamos a tener que pelear al final por el menos 6, ¿eh, tío? Y anda que cualquiera mete esto. Hombre, esto si lo puede meter alguien es Almeida, pero es un golpe de ciencia ficción. No, era muy difícil, era muy difícil. Tenemos que abandonar, ¿eh? Dos hoyos es los que hemos tenido que abandonar y nos vamos a... Hostia, tío. Cuidado que se complica el objetivo, ¿eh? Y yo que creía que con esos dos verdes consecutivos ya estaba todo hecho. ¿Cómo nos hemos podido quedar...? Fíjate, estamos en más 6. Pues nos quedan tres hoyos. Hay que hacer como mínimo par en esos tres hoyos. Para hacer el menos 20. Hostia puta, tío. ¿Cómo se ha complicado en este campo? Pero os dais cuenta, os decía, digo, este a priori es el campo menos difícil y tal. Y fíjate como no te puedes fiar. Es que no te puedes fiar. No te puedes fiar lo más mínimo, tío. Es increíble, ¿eh? Es increíble que en el campo supuestamente con menos puntos problemáticos, fíjate que estamos teniendo muchos, muchos problemas. A ver si la dejamos en una buena posición. Joder. Venga, Almeida, grande. Por lo menos asegurar el par en los tres hoyos. ¡Oh, qué bonito ese golpe! Eso es una oportunidad de Verdi, ¿eh? Y un Verdi, yo creo que nos garantiza ya prácticamente el objetivo, ¿eh? Yo creo que nos lo garantiza. Sí, porque ya nos podríamos permitir incluso un bogey en alguno de los dos hoyos que quedan ahora. Grande, grande, Almeida. Que realmente os digo una cosa. Que no es que hayamos jugado mal del todo aquí en Alemania. El problema es que hemos tenido tres hoyos en los cuales hemos estado en la mierda. Vale, Montículo en la parte izquierda. Bueno, aquí le vamos a pegar fuerte a esto. Esto va a ser un golpe duro. Buen y zurriagazo ahí. Que afeitemos el bigote de las moscas que pillemos por el camino. Venga, bien, bien. Buen golpe. Aquí, mira, la podríamos intentar meter en green, pero no lo vamos a hacer porque estamos ahora ya con problemas. Estamos teniendo muchísimas cosas raras. Así que vamos a ir a asegurar. Vamos a ir a asegurar. La vamos a dar altura. La vamos a dejar en una posición cómoda en calle. Ahí, a 100 yardas más o menos. 95. Y a ver si aseguramos el tema. Esto es una oportunidad. Si la metemos bien en green, va a ser una oportunidad de verde. Que va a estar muy bien. Bueno, el verde no va a ser fácil. Tenemos ahí esa rampa. Bueno, tampoco hay mucha rampa. A lo mejor sí que lo podemos conseguir, creo yo. Ves tú, tío. Ves tú cómo no te puedes fiar. Y ahora se nos queda un golpe que encima vamos a tener que sufrir para salvar el par, tío. Encima vamos a tener que sufrir para salvar el par. Esto es increíble. Creía que no llegaba. Bueno, salva el par Almeida. Menos mal, tío. Menos mal. Bueno, va, va, va. Ahora, como estamos aquí en más 5, hemos hecho menos 12 en el primer campo. Menos 5 en el segundo, menos 17. Menos 9 en el tercero, menos 26. Y ahora menos 26 más 5, menos 21. Es decir, tenemos que hacer, en el peor de los casos, en este último hoyo, un bogey. ¿Vale? Si hacemos un bogey, haríamos justo menos 20. Esto aquí le vamos a dar flojito. Con mucha prudencia. Sin arriesgarnos nada. La metemos ahí en la calle. Ahí está. No queremos problemas. Nada, porque ya como ni nos estamos jugando la victoria ni nada, pues es una tontería que nos arriesguemos aquí. Vamos a hacerlo así. Le damos altura. Esto va para el green seguro. O no va seguro para el green. Fíjate tú por dónde. Pero bueno, igualmente, desde aquí podemos utilizar el pater. Le damos más o menos la mitad de la fuerza. Estamos a 15 yardas. Nos quedamos cerquita. Ahí está. Y metiendo este golpe, hacemos un par. Y terminaríamos en global con menos 21. Que sería un golpe por debajo de lo que hemos dicho al principio del vídeo. Pues ahí está. Ese menos 21. Bien, Almeida. Bueno, un aplauso, yo creo, para el genio. Yo creo que este año se ha comportado muy bien. Este último campo nos ha dado algún problemita más. La verdad que sí. Pero el global del vídeo ha sido muy bueno. Y los tres primeros hoyos, o sea, los tres primeros campos de Almeida, especialmente. El primero y el tercero, Australia y Japón. Han sido dos exhibiciones. Dos exhibiciones. Bueno. Fíjate, ocho golpes, ocho golpes. Tenemos que tener ahí algunos hoyos, tío, que... Bueno, ya está. Una lástima que en el último campo, como digo, no hayamos podido redondear 100% eso. Pero también, esto lo bueno que tiene es que nos deja margen de mejora para el World Tour de 2018. Siempre tenemos margen de mejora. Es muy difícil, es muy difícil encadenar cuatro campos consecutivos haciéndolo muy bien en todos. Yo la verdad que estaba sorprendido de que nos está saliendo una muy buena partida. Menos 26 en global en los tres primeros campos. Era una puntuación buenísima. Y ahora aquí, por lo dicho, al final se nos ha complicado un poco. A priori en el campo que menos problemas te debía dar, ¿no? Pero bueno, esto es así, esto funciona así. Lo importante es que nos lo hemos pasado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que vosotros también habréis disfrutado aquí. Os habréis echado unas buenas risas. Con este genio del golf, ¿eh? Con Fernando Almeida, con NeoTour Masters. Uno de los grandes juegos de arcade de NeoGeo. Y ya está. Lo dejamos aquí. Nos seguimos viendo por el canal. Espero que hayáis, lo dicho, disfrutado de este World Tour 2017 con Fernando Almeida. Y nos seguimos viendo por el canal con más vídeos, ¿vale? A cuidarse mucho. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Un abrazo grande.